Si eres americanista, no olvides suscribirte para recibir información del equipo más grande de México. Como se los adelanta el día de ayer, Paolo Gols ya no es jugador de las Águilas del América. Hoy es jugador del Boca Juniors quienes por fin tienen al zaguero que han buscado por tanto tiempo. Independiente estuvo también muy cerca de ficharlo pero al final de cuentas Boca se puso las pilas por conseguir al defensor argentino quien deseaba jugar en Boca Juniors. Si se iba del América. Es la verdad una pena que un jugador de su calidad se tenga que ir pero es lo que es. Solo queda agradecerle a Paolo Gols todo el esfuerzo y todos los gobos que puso al portar la camiseta azul crema. Como olvidar aquel día que soltó lágrimas cuando fue expulsado injustamente en la final ante los Tigres. Siempre será muy recordado por la afición ya que con el enlazada, se ganó una liga en su primer torneo y dos conca champions. Lo único bueno de esto es que se libra espacio para otro refuerzo ya que, se sacrifica un extranjero por otro y el jugador que buscan es Mateus Uribe quien es un volante lo que significa que en la defensa podría jugar Edson Álvarez quien lo ha hecho muy bien. Mucha suerte Paolo Gols. ¿Ustedes que opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!